¡Hola gente! ¿Cómo están? En este nuevo video tutorial les enseñaré a descargar e instalar el indicador de vida de los mods de Minecraft. Bueno, vamos a los links de la descarga que les dejaré en la descripción del video. Y los que tendrán que descargar será lo que es el mod primero. Le dan aquí donde dice descargar de Magic Indicador Mod. Le dan descargar. Yo ya no lo descargaré este porque ya lo tengo descargado. Pero ya lo tengo en el escritorio. Ya que lo hayan descargado, ustedes lo cierran. Este mod necesita de Minecraft Forge. Lo descargamos y lo le dan aquí donde dice descargar Minecraft Forge API. Y ya que lo hayan descargado, cierran su navegador. Los traen en el escritorio. Como ven aquí ya los tengo extraídos en el escritorio. Ahora vamos a lo que es la instalación. Y se van a inicio. Por ciento. Aprope Data. Por ciento. Por ciento. Abran la carpeta roaming. Punto Minecraft. Link. Abran Minecraft. Clic derecho a abrir con WinRar. Y dejamos que nos abran. Ya que nos haya abierto, como ven aquí, esta la minimizan que ahorita la utilizaremos. Como ven aquí ya, que la hayan abierto la carpeta, les aparecerá una carpeta llamada MetaInf. Esa la eliminan. Si no, no les agarrará el mod. Les dará pantalla negra. Ya que la hayan eliminado a la carpeta, ejecutamos lo que es el Minecraft Forge. Copiamos todos los archivos. Control. Control A. Los arrastramos a la carpeta Minecraft Yard. Dejamos que se pasen los archivos. Ya que se hayan pasado, le damos a aceptar. Calcula. Ya que se hayan pasado, ahora cerramos esto. Nos vamos a la carpeta que les dije que minimizaran. Le dan atrás. Si no tienen una carpeta llamada Mods, la pueden crear con clic derecho nuevo. Y crear carpeta y le ponen el nombre Mods. Ya la tengo creada. Y ahora metemos lo que es el mod a la carpeta. Y lo arrastramos. Lo metemos ya que hayan metido el mod ahí. Y ahora ejecutamos lo que es un Minecraft. Para que vean que se agarra bien el mod y todo. Dejamos que nos abre el Minecraft. Ábrete. Ábrete que ni idea. Bueno ya abierto Minecraft, le dan Enter Game. Como ven aquí ya se nos está haciendo compartirle lo que es Minecraft 4 y el mod con Minecraft. Dejamos que nos aparezca Mojang. Dejamos que nos cargue la pantalla de Minecraft. Dejamos que nos cargue la pantalla de Minecraft. Un jugador. Escogen su mundo que quieran. Este mod también lo pueden utilizar en multiplayer. Dejamos generando terreno. Como ven aquí ya estoy aquí adentro. Del Minecraft. Y ahora les enseñaré como desaparecen. Abren el menú. Escoge en una espada o lo que sea para matar a los niños ya que los hayan sacado. Para que vean aquí esto. Y aquí. Escogen a un mod. A cualquiera. Y ya que los hayan escogido. Le dan atrás. Como ven aquí ponemos uno. Un creeper. Una vaca. Y un pollo. Como ven aquí nos aparece el creeper que le estamos pegando. Y se le está bajando la vida. Ah la chaval explotó. Bueno a la vaca igual. Como ven. A mi mente que le pegamos en la activa. Y. Al pollito igual. Bueno esto sería todo. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse. Darle a like. Comentar. Favoritos. Chao. Adiós. Aquí ya se nos piensan a ver todos los digitales. Y hasta allá abajo está. Hidrán. Carbón. Hierro. Y diamantes. Estamos a ver.